Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal y hoy traemos un Real Racing 3 Vale, como desde la última vez que subí Real Racing ha habido una pequeña y grande actualización Vamos a hacer un pequeño los detallitos estos que ha traído la nueva actualización Bueno, uno de los detalles que ha traído es el evento de NASCAR, que me lo he perdido, pero bueno, no pasa nada También una de las grandes mejoras que han metido es la nueva modernización del garaje O sea, ahora ya no es como antes, ahora ha cambiado y bastante ha cambiado, o sea, está bastante bien Y me viene pal pelo porque como me pidió un suscriptor que enseñase mi garaje, pues bueno, así aprovecho y lo enseño Que bueno, tampoco ha cambiado mucho desde la primera vez que subí, pero bueno, algunos cochecitos han venido nuevos al canal Así que bueno, vamos a entrar de momento, bueno, esta es la pantalla nueva y vamos aquí al garaje Y como veis ha cambiado a esto, para mí ha cambiado a mejor Como vemos, bueno, tenemos la sección de ofertas donde tenemos, pues bueno, todos los concesionarios Y las ofertas que por cierto solamente hay en las Mazda Que vamos a ver que tenemos, oferta en el último Mazda Que bueno, a ver, pues no es que sea, a ver que tenemos de oferta Bueno, a ver, sí, está bien, de 800 y pico a 500 y pico, bueno, un 30%, pues no está nada mal Y bueno, tenemos luego mis coches, los 40 de los 215 que tiene el juego Los que tenemos al límite El garaje de automoción, que están los de Fórmula 1, Fórmula E y todos esos Luego los procesos de mantenimiento, o sea, los que todavía te quedan por mantener Que tienen igual, pues algún, que eso está muy bien, porque si no los tengo que andar buscando Que están los coches, pues eso, que has corrido con ellos, no están mantenidos al 100% Y luego los del límite son todos los coches que tienes ya subidos al 100% Y luego están los coches VIP, que pues hombre, no tengo ninguno Y las ofertas especiales, pues que ahora mismo no tengo ninguno Entonces, pues bueno, vamos a empezar por Mícaras, los 40 cochecitos de Mícaras Y bueno, el primero, pues es el Ford Focus este que tengo, ¿no? El Ford Focus RS, que la verdad que es un coche, con el primer coche que empecé Que lo pinté así, pues bueno, me dio la venada Y lo puse así, ¿no? Que bueno, ya lo conocéis, aunque bueno, no he corrido nunca con él en el canal Pero bueno, es más o menos como están ahí arriba, pues en el medio Por ponerlo de esta manera Y me gustó A ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí? El Nissan Silva, que bueno, este es el que te viene por serie también Que lo tengo full a máximo El Dodge Challenge, que este pues también lo decoré un poquito así Que se me fue la pinza Y me pareció chulo, además, este fue tipo error Porque no sé qué hostias hice Y me salió este lateral y dije ¡Como! A colcarlo al otro lado Y lo calqué Igual, a tomar por saco Y así se quedó Y la verdad, pues bueno, pues está muy guapo La verdad es que me gusta mucho este cochecito Como me quedó ¿Qué más? Tenemos el BMW Series 1 Que también pues lo tengo pintadito No sé, como algún día igual los cambio algunos Pero bueno, este lo tengo también así pintadito Y la verdad que está tope chulo Por lo menos a mí me gusta ¿Qué más tenemos por aquí? El Hyundai Veloz este Que este lo tengo todavía sin subir al máximo Se está... Tal cual me lo dieron De hecho no lo he modificado prácticamente nada de nada Este Hyundai Así que este se ha quedado así Porque en total, desde los dos coches que los compras Pues para... Porque te lo piden para una prueba o para dos Y luego pues no lo subes ni a tope Entonces, pues bueno, ahí se queda Luego el Lexus Que este pues lo tengo que seguir subiendo Porque lo necesito para alguna prueba que tengo por ahí Así que lo seguiré subiendo Luego tenemos el Doxalion RT A ver que venga para aquí que este Pues me dio la venada Y lo pinté como la policía de Estados Unidos Pero bueno, pues con las sirenitas ahí simuladas Y todo La sirena grande que arriba La direccional Los que veis flashing light Pues ya sabéis cómo va el tema Locuras mías, chicos Ya sabéis que estoy un poquito mal de la cabeza a veces Pues lo puse y dije Bueno, pues está bien Y ya tomo, pues algo así Y se quedó Este algún día lo volveré a pintar De alguna u otra manera Porque no creo que lo tenga Ni siquiera al máximo O sea que me costó incluso hasta pasta pintarlo O sea A ver Si puedo hacerle alguna pintura A las oficiales No, no, no Quieto, quieto, quieto Déjalo así que sí está muy bien Vale Siguiente coche Doxalion SR T8 Pues bueno ¿Qué se puede decir este coche? Igual que la Bueno, es un poquito Es diferente al otro Y también Pues este está tal cual Tres actualizaciones le he subido O sea, no le he subido mucho El Lexus del 2013 Pues otro coche igual Lo tengo ahí Que lo tengo que subir al máximo Pero bueno Chevrolet Este coche me encanta Lo tengo que subir Porque tengo una prueba Con este coche Que tengo que hacer Y la verdad No consigo terminarlo Y necesito sacar pasta Para poder mejorarlo Tanto este como el otro Pero bueno Poquito a poco Y a ver Que me voy de bares A ver Este Venga, pasa Aquí está el Corvette este Que este Me encanta este cochecito Seguimos Shelby Cobra También Otro coche Que tengo que subir Al 100% Porque este coche Va a dar mucho juego Y la verdad Es un coche que me encanta Este coche Manejarlo en el Real Racing Es una auténtica Pasada Me encanta No corre mucho ahora Pero debe correr bastante Cuando lo llevas a tope Al tiempo Te da cuenta Que son 33 actualizaciones Y solo tengo el 3 O sea Está pequeñito El Nissan Bueno, este Quiero decir Este coche Al final No es uno de mis modelos favoritos Pero bueno Aquí lo tengo Lo tengo También Pues eso Me quedan poquitas actualizaciones Así que bueno Algún día lo subiría a tope Y haré algún dibujo igual guapo Con este coche No sé Algo se nos ocurrirá Mi favorito Nissan Skyline GTR R34 Mi favorito Lo quise pintar Parecido Al de Fast and Furious A ver No es idéntico Al de Fast and Furious Obviamente Porque Yo le agregué Las líneas de arriba Y obviamente Las líneas de arriba No las tiene Solamente tiene las del capó Y no sé si las del morro Que eso estoy en duda Pero bueno Las de atrás No las tiene Pero bueno Me pareció curioso Y me gustó Porque al final Como les puse las líneas esas Para poder ponerlas Me gustó Y dije A tomar por culo Se las dejo Y se las dejé Y bueno Lo demás A ver No está 100% detallado Al 100% Pero bueno A mí me gusta Como me ha quedado Y la verdad Que está guapo Guapo Le he intentado calcar Más o menos Al 100% Bueno Está un 70% Más o menos igual Tiene los laterales En azul Las marquitas Es que tienen No las había en azul Las tuve que poner En diferentes colores Pero bueno Luego las líneas Y eso Y bueno Las líneas de arriba Que aunque no son iguales Pero bueno A mí me gusta Todo como está Y pues eso Dije A tomar por saco Tío Este coche Se queda así Mi favorito Dentro del juego Ese reloj Pasa que Joder No puedo subirlo más Y tengo algunas pruebas Con este Y me está costando bastante Pero bueno Luego pues el Z4 Coupé Como no Este como siempre Y el Z4 Sorbide Otro también Que corre bastante bien Y lo tengo al máximo También ese El Challenge Que este pues Lo tengo que subir también Bastante El 370 Que este es como El del Gear Club Pero bueno Pues también lo tengo Sin subir Son coches Que te los vas comprando Pues porque te los van Obligando a comprar Más que nada El Selby GT500 Me encanta este cochecito Y lo tengo que subir A tope Lo pasa que lo dejaría así El Ford Mustang Premium Este coche me encanta Lo he visto en mi ciudad Y es una auténtica Pasada El M3 Como no podía faltar El M3 Este coche me encanta Bueno ya sabéis Que me encantan los BMW Pero este coche Flipo con él Me encanta El i20 Que este pues bueno Lo tengo que subir al máximo Pues porque lo necesito Para algunas pruebas Pero si no Pues se quedaría ahí O sea así de claro Lo digo El Clio pues también Es un cochecito Que bueno Si para ciertas pruebas Está bien Pero bueno Pues lo tendré que subir Al máximo Porque me lo pide El Gameplay Me lo pide más el juego Que otra cosa El Viper Que me encanta también Este cochecito Lo compré hace poco Bueno reciente Fue de las últimas Que compré Pero bueno Está bastante bien también Lo tengo que subir a tope Ford GT Que este también No sé si este lo compré O me lo dieron No me acuerdo que fue Que también lo tengo que subir No lo he tocado Tengo que subir a tope El Nissan GTR Premium Auténtica pasada De coche Me encanta Que también lo tengo que subir a tope Porque tengo que hacer probillas con él El Carrera GT Este coche lo compré Me costó 400 y pico de oro Que me dolió en el alma Luego fue un error comprarlo Porque necesitaba esos dineros Para otro Pero es que este coche Es una auténtica maravilla Me encanta Este coche Me encanta Algún día lo subiré a tope Pero es un coche que Me encanta Lo tengo que subir Bueno son 16 actualizaciones Tampoco es mucho El Chalian Haircut Que este lo tengo que subir a tope Porque tiene pruebas exclusivas Así que habrá que subirlo a tope Y meterle las pinturas oficiales Bueno no sé si tendrá más pinturas oficiales Dejarme ver Esta es la que viene con el juego No vale Si las demás son Son simplemente en rojo Así que Están más bonitas Obviamente con esa pintura Igual se nos ocurre hacer alguna especial El Corvette Que este lo llevé a tope Para la prueba que estamos haciendo ahora De los americanos Y la verdad pues que Me encanta El Corvette este corre además Que se jode ese coche El Cobat este Que también lo tengo desde la primera temporada Y pues está a tope Porque la prueba lo necesitaba Y la verdad que me encanta El GT3 De Porsche Que se puede decir de este coche Una auténtica pasada Es tal cual viene Así que El Huracán Que este lo compré Creo que también De estas ofertas que nos daban Así que bueno Pues lo compré Lo tengo algo mejorado Me encanta Lo pasa Prefiero más el Performance El GT2 O el GT2 Eso es Del 2003 Otro cochecito Porsche me encanta también Así que Tengo bastantes El Carrera RS Que esto lo tengo Que es casi casi a tope Este también El Porsche Targa Que me encanta también Estoy ahora jugando con él Este es BMW Tío El 3 Oh Este me encanta este cochecito Tengo que subirlo a tope Porque no lo tengo mucho Y además tengo pruebas pendientes de él Que igual la subo al canal Este también Este es una auténtica pasada Cómo se maneja este cochecito 911 Carrera Del 93 Es una auténtica pasada Este que vamos a decir De este Este nos lo regalaron Creo que sí Si este nos lo regalaron A todos los Que tenemos el juego El 240 Es una auténtica pasada Este cochecito Tengo que subirlo a tope Porque tiene pruebas exclusivas Y quiero hacerlas Y además traerlas al canal 911 Turbo Que es con el que estamos Ahora haciendo la de Porsche Qué decir de este coche Es una auténtica pasada Me encanta Este es el único coche Que he pagado Por el dinero real Porque es que amo El Bugatti Chiron Tío Y encima es el Sport Tíos Me encanta Este puto coche Tíos Alucino Luego no sé si está Algún otro más De Bugatti Bueno está el Chiron Que bueno No es que me guste mucho Me gusta más El Byron Luego está el Chiron Normal también Pero me encanta Este cochecito Me encanta 911 carrera La versión de 95 Y bueno Este es el último cochecito Que tengo Y bueno Eso es más o menos Mi garaje Al límite Pues eso Tengo nueve coches Que ya los hemos visto Y luego falta Los garajes especiales Pues que estos Creo que son los que tenemos Casi todos El coche de academia Que nos lo dan El Formula E Que nos lo dan Y ya Para de contar Y esto es más o menos Mi garaje Chicos O sea A ver No es el mejor Garaje del mundo Pero bueno Tengo 42 coches Que no hay nada más Y quiero comprar Algún otro cochecito Más adelante Pero bueno Como esto no puede quedar Solamente así Vamos a echarla Contrarreloj Porque la otra Contrarreloj No la he echado Y tengo mono La verdad No os voy a engañar Y hostia Nos toca con esto A ver Que tenemos por aquí Chicos Esto Consigo lo ahora Pues si su puta madre Lo voy a conseguir ahora Por eso Y este Por ochocientos y pico Pues nada Me da que vamos a usar El Cadillac Así que le vamos A meter aquí Cañita de la buena En contrarreloj A ver que circuito Nos toca Porque Dios mío No sé que circuito Nos va a tocar Y a mí esto De los circuitos Ahí, ahí, ahí A ver Vamos a ver Que circuito nos toca Hostia Vamos a poner aquí Perfecto Vamos a echar Esta contrarreloj A ver que posición Nos ponemos Ya sabéis Como van las contrarrelojs Así que venga Vamos para allá Ya estamos manejando Así Ah bueno Tuve que quitarle Chicos Eh Que le quité Así Los mensajes Estos que salían Para que el juego Me vaya mejor Hasta que consiga Un móvil más potente Porque se me traba mucho Con la última actualización Que parece que no Pero Consume un huevo Tío Es lo del número Lo del El nombre del Del contrincante Y el avatar Consume un huevo De recursos Del juego Que no entiendo Por qué Porque al final Es un puto letrero Pero bueno Consume bastante Y me iba Trompicones el juego Y ya veis que los he quitado Y me va ahora De puta madre El juego O sea bueno A ver Me va Como me va Tampoco es para contar Cohetes Pero bueno Por lo menos Se defiende Así que venga Vamos a echar Esta contrarreloj Vale Se maneja bastante bien Este cochecito Este cahilar Vale Vamos a frenar A ver Perfecto Y bueno Ahí ya estaremos Terminando ya La contrarreloj ¿No? Más o menos Ah no Todavía queda Todavía queda Me conformo tíos Con subir un poquito A la G O sea A la G mismo O la H No sé Como indicaremos Yo creo que más Nos vamos a quedar En la G Pero bueno No me importa Luego igual Hago alguna otra Pruebecita De algo Pero bueno Vamos a ver aquí Que podemos hacer Y la verdad Que le estoy metiendo Caña estos días A A la de la Fórmula 1 Para conseguir un poquito Ya me estoy terminando La del 19 Que tiene telita También tiene telito Lo mío No me las termino En su día Pero bueno Me las estoy haciendo ahora Y la del 20 Pues no sé Si subirá algún día más De esos O bueno Igual del 19 Que consigo Cuando consiga El El Follow Me Este El coche Escoba O el coche Safety Car Coño Me sale el puto nombre Porque ese coche En la temporada 19 Lo consigue Seguro que todo Dios Lo tiene Pero yo no lo tengo Y lo quiero conseguir Y estoy dándome caña A eso Para poder conseguirlo De la 20 También quiero terminarlas Un poquito Pero bueno Fuera de cámara Me iré Porque es que si no Se me va la vida Y se me pasan Entonces siempre lo dejo Para cuando grabe Así lo termine Pero creo que los voy a hacer También un poquito Fuera de cámara Para poder terminarlas Un poco Y poder conseguir Coches de Fórmula 1 Pero ostras Quiero tener un puto coche De Fórmula 1 Eso sí Igual cuando tenga Conseguir el primer coche De Fórmula 1 Lo subo al canal Solamente Pues para que Que me sentiré bien De haber conseguido Un puto coche De Fórmula 1 Aunque sea dos años Después me da igual Pero por lo menos Tendré un Fórmula 1 De la temporada 2020 Que por cierto Me quedan pocas carreras Así que Dentro de poco Lo conseguiré Espero Porque la verdad Que actualizar el Ferrari Hombre Me gustaría que fuera el Ferrari La verdad Porque es con el que Más he estado jugando Y la verdad Que me gustaría También tengo que subir De la escuela Al máximo Lo que pasa Que cuesta un cojón Y parte del otro Así que Dudo mucho Que lo haga De momento Más que nada Porque quiero Pintar el coche De la escuela De la Fórmula 1 Como a mi gran amigo Hoss Que ha hecho unas skins Cojonudas Para el juego Bueno a ver No es que las haya hecho Las ha creado él Con el editor del juego O sea que tampoco La haya incorporado Ni nada Pero es que es chulísima Si la quiero conseguir Me han pasado Más o menos Todos los detalles De como poder hacerla Y quiero subir el coche De escuela Al máximo Más que nada Para poder poner Ese skin Y deleitar Es que es preciosa Igual pongo algún día Unas estés Porque va a tardar Bastante En que llegue ese coche A tener al 100% Para poder subirlo Entonces pues bueno Intentaré traerlo Algún día Pero bueno A ver si consigo subir Al 100% Para poder conseguirla Porque la verdad Que está muy bien Ese skin que hizo Y la quiero Es la skin Que va a tener El coche De Fórmula 1 De la escuela Salvo que nos dé Que nos regalen Alguna skin O algo De algún otro Evento Pero bueno Lo que pasa Que me joderá Porque no sé Si podré guardarlos Pero bueno No pasa nada Ya me las ingeniaré Si no después Vale Vamos a ver Si pasamos a la G O no pasamos Hostia Nos hemos quedado Ahí chavales Nos hemos quedado A las putas Puertas De la G Hostia Pues si que consume Aquí el cochecito Este No Si que se haga A la mierda Rápido Bueno Pues no pasa nada Vamos a seguir A ver Que si Que no voy a conseguir Llegar ese coche Me cago en la leche A ver Sincronízate ahí Vale Perfecto La H Esto seguro Que dentro de poco Haré alguna Para poder Vamos a ver Si tenemos por aquí Alguna No Multijugador Vale Tenemos la del Berlinetta Que la verdad Que no es que me ha dado Mucha gracia Esta prueba terminó Empieza entre 4 días A ver Que tenemos por aquí Carrera Esto Ah vale La prueba especial Empieza dentro de 4 días Habrá que echarle un ojillo Así que bueno Vámonos A ver Teníamos aquí en carrera Efectivamente La de la temporada Del 2020 Que la tengo todavía Pues eso Para terminar No sé si tengo Ah mira Pues si que podemos echar partidita Pues mira Vamos a echarle una Oye Todo sea No me acuerdo Que es lo que teníamos que hacer La verdad A ver Ve a rebufo Al menos 381 Y consigue la primera posición Vale Nada sencillo O sea Nada Nada difícil O sea A rebufo Que vaya A rebufo 300 y pico segundos Vamos Entra para dentro O sea vamos Casi nada Lo que no sé Si tengo que adelantar O no tengo que adelantar Eso es lo que no tengo Ni puta idea Si puedo adelantar O no Bueno a ver Si voy cuarto Se supone que tengo que adelantar Porque tengo que quedar primero Y voy cuarto Y su puta madre Que no sé si voy a poder adelantar este Vamos a ver Si puedo conseguir adelantarle No sé quién es este Pero bueno A ver si me lo puedo quitar De en medio A ver A ver A ver Venga 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 Que quedan dos vueltas Solo A ver Para este me lo voy a quitar De en medio Luego ya Si consigo el arrebufo Ya me quitaré Con el primero arrebufo Bueno Mientras pueda Vamos a aprovechar Mientras podamos Vamos a aprovechar Con él A ver si conseguimos A ver Vamos a quitarnos este En medio Perfecto Nos lo quitamos Ya el siguiente Está ahí adelante Vale Llevamos ya Mil segundos Adelantados Que parece que no Pero su puta madre Y ahora con el siguiente Que va a ser el tercero A ver si conseguimos Hacer unos poquitos arrebufo Con él Otros mil Y luego pasamos A por el segundo Y así Y antes de llegar Al primero O intentamos adelantarle Sin ir arrebufo A arrebufo Vamos a tener que ir un rato Porque hasta que lo podamos alcanzar Vamos a tener que Estar bastante jodidos Pero bueno Por lo menos Intentar terminar el rebufo Con él Llegando al primero A ver si lo conseguimos Que esa también es otra Porque A ver IP tenemos de sobra Como para poder hacer la misión Estaría bien Que fuese más grande Y que me salga A ver Vale, vale Este ya está casi, casi, casi aquí Vale A ver Venga Vamos a ver Si podemos aprovechar un poco El rebufo Que suba un poquito el rebufo Eso es Vale Le pasamos Vale Perfecto Ya somos segundos Vale, vale, vale Vale, vale Ya somos segundos Tengo el primero ahí adelante Chicos Tengo el primero ahí adelante Ahora tengo que hacer Todo lo que queda Con el primero Y pasarle Vale Perfecto Pues bueno La teoría es fácil Pero ahora hay que ponerlo en práctica Chicos Primero acercarme a él Que eso ya va a ser bastante jodido Luego hacer los segundos Eso sin pasarle O sea Cosa difícil Porque basta que no quiera pasarle Para que me dejen pasar Los cabrones de ellos Pero bueno Vale, aquí estamos ya Al lado de él Vale Solo tenemos una vuelta ya chicos Para terminar el puto rebufo con él Y adelantarle Adelantarle chicos Ya sabéis como le vamos a adelantar O sea Creo que los que me conocéis Ya sabéis como le vamos a adelantar O sea Le vamos a aplicar una 13-14 Como está mandado O sea Porque es que si no No sé yo Ni cómo lo vamos a conseguir Bueno Primero vamos a ver si conseguimos Hacer el rebufo contra él O sea Eso ya va a ser otra buena Porque estamos aquí Y todavía no nos hemos pegado Lo suficiente a él Como para poder hacer el rebufo Pero ¿Por qué no me empiezas A contar el rebufo? Hijo de madre Que estamos ya Al lado de él Coño Ya Mejor oportunidad que esta Vale, vale, vale Aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí lo tengo ya El rebufo A ver Que necesito Que No necesito No quiero pasarte No quiero pasarte No quiero pasarte Todavía Quiero hacerte rebufo Quiero hacerte rebufo Quiero hacerte rebufo A ver En cuanto haga los 800 Los 900 3.000 A tomar por culo 13-14 te voy a aplicar Chavalote Mira, mira, mira Mira cómo te voy a aplicar La 13-14 Me cago en su puta madre Me cago en Me la ha hecho él a mí El cabrón de él Me la ha aplicado él a mí Su puta madre Otra vez Hay que intentarlo Hay que intentarlo Hay que intentarlo, chicos Venga, venga, venga Todavía no está perdido Todavía no está perdido Todavía no está perdido Chicos, todavía no está perdido Todavía podemos ganar Todavía podemos ganar Vale Ah, ya, ya está Ya está, ya está Ya le hemos aplicado La 13-14 A tomar por saco Hostia Pensé que perdía la prueba Tíos Pensé que perdía la prueba Chavales Vamos, vamos a ir Vamos a ir despacito Despacito Tranquilo, tranquilo Tranquilo Venga, vete despacito Lleguel, vete despacito Que ya tenemos la meta Ahí Que ya tenemos la meta Ahí no la cagues Como siempre En la última recta Vale Tenemos a 140 metros Así que vamos Podemos ir bastante bien Venga, venga, venga Venga, venga Sí, señor No pensé que me iba a salir La teoría y la práctica Ahora mismo Hostia, no Acelera que todavía no hemos llegado Vale Objetivo completado Uh Pensé Que no me salía Os lo juro Vale 1400 de fama Ahora me van a empezar A descontar aquí Puntos por todos lados Porque bueno Ya sabéis que Lo siento Betel Pero no te voy a actualizar todavía Y 26.000 Que esto es lo que más me gusta Me dan 26.000 Las recogemos Uy, 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 uy Qué bonito Qué bonito Y venga Vamos a por la siguiente A ver Venga, perfecto Bueno, siguiente Ya enseguida me tengo que marchar Pero bueno Yo creo que una carrerita más Podemos hacer Vale No, no voy a ajustar de momento nada Y vamos a ver qué nos dan Porque siempre nos dan Alguna que otra recompensita Al ampliar Vale, por fin Hemos quedado primeros Bueno, a ver Aplicando la 12-14 Pero no está nada mal Vamos a ir a boxes En breve Vigila El desgaste de los neumáticos Intenta mantener la primera posición Hasta terminar la vuelta 22 Y como no Tenemos que actualizar Pero no lo vamos a hacer de momento Así que de momento Vamos para atrás Porque quería hacer esa pruebecita A ver Vamos a las que tenía yo por aquí A ver Un momentito Tenía Estas Estas de aquí Y la leyenda No maestro Eran el maestro Y la americana Que es la que teníamos que hacer Para conseguir este Efectivamente Y vamos a ver Qué más tenemos por aquí Hostias Vale, teníamos esta de aquí Que la tenemos que hacer Con este Obviamente Y era Era una copa nacional Y estábamos segundos Y queríamos completarla A terceros O sea, primeros Obviamente De Monza Aquí con todos Todos van con el Puñetero Ay no Mierda Así Venga, así Venga, vamos a ver Hacemos esta ya Y lo dejamos por hoy Que hoy en mi semana Era para enseñar el vídeo Pero bueno Tampoco quería enseñar el garaje Y luego no hacer ninguna carrera O sea Alguna carrera hay que hacer Mira, mira, mira Mira cómo me he colado Entre todos Chaval Y me he puesto primero Y lo más importante De todos Sin chocarme No hay con nadie O sea Bueno, a ver Por hablar Siempre que hablo La cago Pero bueno Se ha chocado contra mí Pero al final Me van a quitar a mí La penalización Es que Que es el hijo de su madre Para chocarse contra mí Cabrón de mierda Pero bueno No pasa nada chicos Esto es así Así que venga Vamos a correr aquí Todo lo que podamos Meter millas de por medio Que es lo importante Vale, hostias No, que vienen cerca Que están ahí al lado O sea Que no me los voy a quitar Tan fácil Como me gustaría Pero bueno 97 Vale, 100 y pico metros Bien, bien, bien Bien, bien Venga Vamos Va, va, va Y por cierto Tengo ganas Tengo las pruebas Del Nissan Scanline El R34 Tengo que hacerlas Lo que pasa que He descubierto Que para hacerlas bien Al tope Tengo que desconectar Los frenos Así que posiblemente Los grave Para el canal Para echarnos unas risas Todos Porque ya sabéis Que cuando desconecto Los frenos automáticos Hay hostias como panes La última prueba Que hice La verdad Me salió bastante bien Para mi Vamos Para lo noob Que soy en este juego Y no me salí mucho La verdad Me salí solamente Un par de veces Pero conseguí adelantar A todos en la primera recta Que es la clave Con la que yo consigo Ganar las carreras O sea Adelantándose a todos En la primera recta Si no No hay tu día Pero bueno Intentaré subir alguna Que otra de vez en cuando Porque quiero terminar Es a las exclusivas Del R34 Y coño Ya que es el coche Que pinté Como el de Fast and Furious Pues por lo menos Traerlo un poquito al canal Que la verdad Que oye Pues mola Ya que me lo ocurre tanto Por lo menos Oye Disfrutarlo un poquito Con vosotros el coche Que para eso está Entonces igual Entonces igual Sí que dentro de poco Hago alguna Alguna carrerita Para el canal Con ese coche Que la verdad Que me encanta A ver Primero Hostia 2000 pavos Bueno 2500 Menos las penalizaciones Bueno Vale Han sido 7 pavos Te los regalo Cógete 10 si quieres Y vamos a ver Cuanta fama 400 La fama no es tan buena Como el dinero Que me han dado Bueno 2000 tampoco es que sea mucho Pero bueno Oye Algo es algo Venga Vamos a ver Perfecto Vale Vale El coche este Se queda de momento así No lo voy a mantener Porque está Está bastante bien Y a ver Desbloqueamos el pack de competición Perfecto Completamos la pruebecita Y ya nos vamos a marchar Chicos Porque yo tengo que ir a comer Que ya es tarde Y vale Tenemos las tres primeras Tenemos que hacer 25% Y vamos por el 7% Bueno No pasa nada Nos queda en cansador Copa Para poder desbloquear Las nuevas Así que nada chicos Nos vamos a ir Despidiendo por aquí A ver Que no me aclaro yo A ver si salimos para atrás Y nada chicos Espero que os haya gustado Mi garaje Os haya gustado también el vídeo Y ya lo dicho chicos Nos vemos En el siguiente gameplay Que será dentro de muy poquito Chao Que no me aclaro yo 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 Gracias.